piedra alcalde de usulután te invita a disfrutar en familia la pasión del fútbol este domingo 5 de marzo a partir de las 8 de la mañana en la final del torneo liga de oro en la cancha tito sánchez piedra fomentando una cultura de paz trabajando juntos y con piedra ganamos todos